Buenas noches, familia, ¿qué tal? Calambre, buenas noches, ¿qué tal? Programa 114 ya, cinco temporadas, en el programa 14 ya estábamos diciendo nos lo van a quitar, nos lo van a quitar y hemos hecho 100 programas más, una maravilla, puntuales siempre a nuestra cita en Canal Sur Radio, en la hora bruja para comenzar la semana con una sonrisa en la cara y hablando de puntualidad, llegó uno a un sitio y dice, perdona, es aquí en la asociación de gente impuntual, hoy era la reunión y dice, no, fue ayer, pero no pasa nada, entra para dentro que hemos llegado todos ahora mismo. Gilipollez, está bien, gilipollez se puede decir por la radio, lo he dicho. Hoy antes de empezar también, quería contar una historia y es que en un pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme, un pueblecito, perdido de Dios, pues estaba celebrando la cena de despedida después de 25 años, se iban a despedir al sacerdote del pueblo ya, que se iban, 25 años de servicio en el pueblecito, pongámosle de nombre, yo que sé, Villa... Villa tarde. Villa tarde de la mañana y en Villa tarde de la mañana, pues el padre Venancio, pues 25 años ofreciendo allí su servicio como sacerdote y entonces había un acto preparado allí en la parroquia y iba a venir un político, que era miembro de la comunidad cristiana del pueblo, para hablar un poquito, una charlita para despedida, pero no venía el político, no llegaba y hablando de impuntualidad, pues este hombre no llegaba, entonces todo el mundo ahí nervioso y el padre Venancio, pues cogió el micrófono, estaba la iglesia ahí, dice, bueno, voy a decir yo unas palabras, mientras llega, ¿no?, el político de nuestra comunidad, bueno, yo la verdad es que he estado muy a gusto en este pueblo estos 25 años, al principio me asusté bastante y pensé regular de la gente de este pueblo, la gente, ¿qué está diciendo? No, y me explico, me explico, me explico porque la primera persona que se confesó en esta parroquia, nada más llega yo, pues nada más a empezar, me dijo que había robado un televisor, que luego le había robado dinero a los padres, que luego robó, metió la mano también en la caja de la empresa en la que estaba trabajando, que no veía que la liaba, que robó un cosiegue, que tenía problemas con toda la gente de su bloque, y entonces digo yo, uff, no veo a la gente de este pueblo como es, ¿no?, el primero que ha llegado a confesarse y no vea, entonces yo me asusté, debo reconocer que me asusté, pero luego con el paso del tiempo, de verdad que me di cuenta de las bellas personas que moran en este poblado de Villa Mañana de la Tarde o Villa Tarde de la Mañana, tanto monta, y me di cuenta que soy una persona espectacular, y luego ya fui conociendo a la comunidad cristiana de este pueblo, y de verdad que fue genial, ¿eh?, que de verdad que he pasado los mejores 25 años de mi vida, los he pasado aquí, y justamente diciendo eso, llegó el político, perdón por el retraso, a ver, le damos la palabra a usted, y dice, bueno, buenas tardes, querida comunidad cristiana de Villa Mañana de la Tarde, estoy muy orgulloso del Padre Venancio porque yo tuve el honor de ser la primera persona a la que confesó. ¡Comienza el show del comandante! La, 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 la Vamos a recibir a Chema Taua, que nos va a ayudar en las labores de presentación. Fuertes aplausos. Buenas noches, comandante Dara. Buenas noches, Andalucía. Menos mal que las camisas no se ven por la radio, porque… Hombre, no habría llegado… La camisa de Chema Taua, yo me niego hasta de escribirla, para que la gente en su casa no apague la radio en este momento. Que sigan escuchando, porque viene 11 Mercedes detrás, pero bueno. No habría llegado el programa Yo114, si fuera por las camisas. Bueno, sí, Juan, tú has venido porque me vas a ayudar a la hora de presentar a esta megaestrella, a este megacrack, a este jerezano de bandera. Estoy emocionado, porque además oí un programa de fútbol, que a mí me gusta mucho también. Y es un tema muy original. A nuestro invitado también le encanta mucho. Por eso, por eso. Y un tema además del que se habla poco, sobre todo últimamente. Por eso lo hemos elegido. Le hemos dicho, bueno, vamos a buscar algo original, es el principio de la temporada, yo qué sé, hay que buscar algo, busca, busca. Y pensando, pensando, fútbol. Y se me ocurrió además otra cosa, que esta sí que es original, y es presentarte al invitado cantando. ¿Qué vas a cantar tú, Chema? Voy a cantar yo. Yo me creía que ya, yo me creía que con la camisa ya había demasiado tropicio ya. Yo ya sí me arriesgo, me la juego de tres, ¿sabes? Y vas a cantar para presentar al invitado. Voy a cantar, voy a hacer lo que hago en la ducha normalmente. No sé si será cantar. Señoras, señores. Voy a echarme un cantecito, un blue. Que hoy han llenado prácticamente el patio de butacas del Nissan Cartuja. Esto es algo que nos alimenta el alma y nos alimenta, bueno, nos alimenta el alma. Está bien dicho ya, ¿no? Está bien dicho. Nos nutre, nos nutre, nos nutre el alma, el espíritu. Bueno, después de decirle a ustedes el pelotero y a todos los oyentes que están detrás del transistor escuchando Canal Subradio en este momento, pues van a tener el honor de escuchar a Chema Tawai. Yo lo voy a escuchar también por primera vez en mi vida. Vamos a ver, venga, con calambres, respaldándolo. Vamos allá. De Jerez de la frontera, gitano y cantaor, es sobrino del sordera, y sale por televisión. Medalla de oro en Cádiz, andaluz embajador, siempre rodeado de arte, se junta con lo mejor. Tienes las puertas abiertas, bienvenidos a tu casa. Señores, que entre ya, por favor, el grandísimo José Mercé. ¡Vamos a José Mercé! Ale! Ceba, Ceba que te vas a saludar, aquí lees a cantar, a cantar y a cantar bien. Grande, grande. Te damos mucho buenos, ¿eh? Gran profesional. Ole, ole, ole. Te mando de muy grande, de verdad. Gran profesional. Detrás ha dicho, excelЕН plan profesional. Muchísimas gracias, de momento no me echan. Y grandes músicos además, grandes músicos estos calambres y gran profesional, de verdad. A mí no me ha dicho nada, ¿eh? Un momento, un momento. Grandes músicos, gran profesional. No, pues van a decir, como es familia. Claro. No, no. Primo Luis es un monstruo, pero un monstruo de verdad, un fenómeno. Yo os voy a decir una cosa, no quiero que nadie se lo tome más, pero el ser de Jerez pesa mucho. ¡Toma ya! ¡Vamos ya! ¡Fuerte el aplauso para José Mercé! ¡Viva Ere, caramba! ¡Ole! ¡Viva! ¡Viva! Qué maravilla de invitado, qué caché, qué caché le mete ahora mismo a nosotros el Comandante Lara la presencia de José Mercé, ¿eh? Don José Mercé, por favor, felitos con escarpia. José Soto Soto, que me han dicho a mí que quiere ir José al registro civil a cambiarse el orden de los apellidos. Dice que se quiere correr de su madre antes que de su padre. Soto lo quiere cambiar por Soto. Un cambio importante, además. Oye, por cierto, José, ¿eh? Dime. Ocho apellidos gitanos. Tenemos Soto, Soto. Continuamos con... Comentado con Vargas, con Junquera, con Moreno. No. Yo qué sé. Es que hay 200 millones de apellidos gitanos. Echevarría. Echevarría. Uribarría. A mí no me suena, Luz. Echevarría no, Echevarría no. Echevarría no, Echevarría no. Urieta. 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 Zorricate Zabaleta No, no, a mí no me suena eso Qué maravilla, qué maravilla de tener a este hombre, yo que estoy aquí ahora mismo encogido, de verdad, me estoy encogiendo aquí, me estoy encogiendo aquí un poquito, pero bueno Totalmente emocionado Impone tener a don José Merced, a este pedazo de artista a este hombre que parte la pana allá por donde va, y yo que sé estoy aquí, de verdad que poco voy a hablar hasta no sé yo, ¿eh? Eres muy grande, Luis, tú eres muy grande 1,80 1,80 no 1,80 será de estatura de corazón y de humanidad y de humildad tiene 2 o 3 metros 1,800, 1,800 tiene Ya va, ya va Esto lo estáis grabando, ¿no? Lo estáis grabando de no quiero una copia En DVD, por favor, nosotros hacemos un test aquí José, a los invitados que le hemos puesto de nombre La Máquina de la Verdad El té con limón El té como tú lo quieras El té como tú lo quieras Frío, caliente, con hielo, sin hielo Tequila, tenemos también Es un test que se llama La Máquina de la Verdad o no O no Porque puede ser que nosotros te vamos a hacer unas preguntas Un pequeño test Para conocerte un poco mejor Y llegamos a una conclusión que puede ser verdad o puede ser una pamplina ¿Vale? Adelante, empezamos, Luis, por favor A ver, José, elige un tipo de reloj A, un reloj con calculadora fabricado en China pero bañado en oro de muchos quilates Un reloj para hacer deporte Un reloj de arena de las playas de Cádiz O D, no me gustan los relojes porque me pone nervioso, me di el tiempo Bueno, de verdad, mira, es uno de mis hobbies, los relojes Ah, sí Pero precisamente cuando salgo a un escenario a cantar cuando voy a hacer un concierto es algo que me pone muy nervioso Entonces, al primero que pase si no me acuerdo que está Jimmy Romano y el que sea el reloj se lo voy ¿El reloj? Porque no puede estar cantando No, 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 me pone muy nervioso Cantando no puedo estar cantando con un reloj No me verás nunca cantar en un escenario en un concierto mismo con un reloj Pues eso no me había yo Sí, sí ¿Lo habíais fijado alguna vez en un escenario, José? Mira qué pedazo de reloj No, 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 eso es muy curioso Fíjate que ha cogido la respuesta que habíamos puesto de relleno, en realidad Porque esta no la va a coger la vida Ahí está, no me gustan los relojes porque me pone nervioso, me di el tiempo Muy nerviosa La D, muy bien A ver, la segunda pregunta, Ché La segunda pregunta, José, es Elige una canción para alegrarte un mal día A. Había una vez un circo, de los payasos de la tele B. I will survive, de Gloria Gaynor C. Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz O D. Yo mismo cantando en la ducha mientras intento que no se me atasque el desagüe con parte de mi melena Pues lo voy a decir una cosa La D no la podría decir yo A partir de ahí ya Yo me limito a leer lo que pone el guión No, no, yo diría que donde más a gusto estoy cantando, no cantando, canturreando Sí Como yo digo, y haciendo la voz, y probándome Y yo, roneando yo conmigo mismo en la ducha Ole, ole Y no ha probado hacer un concierto en una ducha, metido Pues no te creas No, no, es que suena bien Y tiene una acústica Tiene muy buena acústica Habría que buscar un cuarto baño grande Para meter a las 5.000 personas que van a verte a ti normalmente Pero la verdad es que sí, que sí En el cuarto baño tienen una acústica En la ducha, en la ducha Muy buena acústica Entonces elige la de tú mismo cantando Llevamos dos de, llevamos dos de Pablo, estás tomando nota, ¿no? del resultado De todo, de todo A ver, a ver, José, Mercé, por favor, elija usted una tarta para celebrar su cumpleaños A. Una tarta de tres chocolates B. Tarta de merengue C. Yo soy más de bombones y champán O D. Tarta-ta-tran, tran-tran, tar-ta-tran, 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 tar-ta-tran En este caso lo tengo bastante claro Y tarta de merengue T. M. T. M. Tarta-ta, tar-ta-tran, 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 tar-ta-tran Bueno, vamos a... ¿Qué perfil ha dado? Es que Pablo nos tiene que contar qué tipo de perfil ha dado. Hombre, yo al perfil... ¿Su perfil derecho es el que más me gusta, la verdad? Te gusta más el perfil derecho. Es perfil derecho entonces, ¿no? Sí. Pues vamos con las conclusiones que sacamos del perfil derecho. Tienes ocho apellidos flamencos. Esto es. Y la familia es la patria de tu corazón. Ole. Tu sonrisa infinita es la emoción genuina de un artista tan grande como humilde. No es raro que te gusten los relojes. Porque tienes la habilidad de parar el tiempo con tu música y hechizarnos con tu cantejón. Vaya tela, eh. Vaya tela. Los caminos de tu voz son los más cortos para alcanzar la gloria bendita sin necesidad de visitar el paraíso. Madre mía. Eres valiente y revolucionario porque hablas siempre desde el corazón y eso hace que no entiendas de miedos. Señor José Soto Soto, el show del comandante Lara se rinde hoy a vuestra merced. ¡Fuerte el aplauso para Chema en agua! Dios, qué bonita, ¿eh? Gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Las cosas que escribe la inteligencia artificial, ¿eh? La puesta ahí en el Xan GTP, ¿cómo se llama? Ya ha salido esto. Lo bien que nos llevamos con Siria. Ya ve, no vea, qué maravilla, qué buen. Qué bien se ha portado Chema, ¿verdad, José? Sí, ¿eh? Además, todo muy sincero porque es verdad todo, ¿eh? Yo he estado leyéndolo también a la par que digo, verás todavía que metes la pata en algo, pero que va hasta otra. A ti también. Ha dado en el clavo. Yo te hago una cuando quiera. Hay que ver, pues claro que sí, señoras y señores, después de esta maravillosa, este maravilloso perfil que hemos podido sacar después de la respuesta de José Merced a nuestro tese, ahora va a entrar una persona, José, a la que me gustaría que te quedara aquí conmigo para escuchar, porque se trata de un catedrático por la prestigiosa Universidad Internacional de Guarromán y... Tiene tres carreras de medicina, la terminaba y empezaba otra vez. Un máster en inteligencia artificial también, un máster en inteligencia artificial tiene. Tiene un máster en la cartilla de Micho, un tío muy preparado. Así que, por favor, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mar Lenders. ¡Vamos allá! 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 Bueno, Shema, ¿puede describir un poquito, Shema, la chaqueta que trae hoy? Para que la gente que está escuchándola por la radio, sepa cómo viene hoy Marc. Efectivamente, Marc ha pasado por la floristería antes de venir y parece que ha comprado dos ramos de clavellina y se los ha colocado sobre una preciosa chaqueta de lunares blancos, sobre un fondo, no sé si es negro o azul marino. Y bueno... Luego viene con un pantalón... ¡Ámelo, cuidado con la camisa! ¡Por favor, momento! ¡Momento! ¡Momento! La camisa trae ahí otras cuantas flores pegadas, pero están oxidas, ¿eh? Así da porque, claro, él con las cadenas de oro que lleva en el pescuezo se ducha con KS7, con KS7. No se le nota, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Luego viene también con un pantalón vaquero, ¿eh? A juego con unos zapatos de cocodrilo dandy, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya es otoño en el show del comandante. Sí, señor. Bueno, pues... Bueno, Vicente, bueno, Vicente. Che, Marc, Marc, Marc Lendes, perdón. Él es Vicente Ruido, pero está interpretando el papel de Marc Lendes en este programa cada semana. ¿De qué nos va a hablar hoy el catedrático de la Universidad de Guarromán? Buenas noches, su primo. ¡El fútbol! ¡Hombre! ¡Qué bonito, eh! ¡Me encanta el fútbol! Una de las grandes pasiones de nuestro invitado de esta noche, de José Mercé. Efectivamente, primo José. Mira, mi mujer dice que estoy obsesionado con esto del fútbol, pero yo creo que no. Ayer, por ejemplo, me dijo que o dejaba ya el temita del fútbol o al final íbamos a tener una buena pelotera. Y yo le dije, pa' pelotera la lesa putella. ¡Je, je, je! ¡Hombre! ¡Je, je, je! ¡Qué cosa, yo! Bueno, Marc, por favor, no nos cuentes tu vida. No, no, no. Las cosas que te pasan con tu mujer. ¿Podrá usted definir para todos nosotros y para José Mercé qué es el fútbol? Hombre, pues sí. Según la visión de un catedrático desde tu panorámica. Hombre, el fútbol es un deporte que juegan 11 jugadores contra otros 11 jugadores. A no ser que sea el beti que suele jugar con 10. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Ahí la clavaron. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Pero bueno. Cuya... A ver, cuya mecánica del juego es... Cuya mecánica del juego es meter una cosa redonda en la portería contraria y todo ello es regido por una persona que le dicen árbitro, cuya única razón para serlo es tener un nombre raro y compuesto. Arbelora Rojas del Cerro Grande Arcediano Monestillo hay uno que se llama Arcediano Monestillo es el que más me gusta de todos los nombres que hay nombre de monje es de cuando nació la parturiente le dijo ha tenido usted un árbitro señora como lo vio Arcediano Monestillo, esto no puede hacer otra cosa que árbitro el hijo de también tenemos otro que es Jesús Lindubrique Jesús Lindubrique, árbitro bueno, hablando de campo hablando de campo el que va por el medio del campo con un trastorno soy el ruido del campo o de esto de cosa del campo por ejemplo también hay gatos en el campo o una pucóndor ¿te acuerdas? de bango bueno hablando de cosas de campo como suena una cremallera la cremallera como se sube se sube la cremallera de campo de un mono de trabajo bueno pues va el del tractor y ve a uno con un carrillo de mano lleno de estiércol y le dice Cristóbal ¿a dónde va con el estiércol? ahí voy a echárselo a las fresas y le dice Cristóbal ¿tú no lo has probado eso con nata? bueno que poca vergüenza el fútbol el fútbol si estamos hablando del fútbol que es lo que nos ocupa hoy que nos vamos el fútbol también es un gran elemento socializador esta palabra no la has dicho tú nunca ni en la universidad siquiera eso yo creo que se lo han inventado la uniónita pero bueno que es sociable que es sociable a casi todo el mundo le gusta sin ir más lejos a mi suegra también le gusta sí a mi suegra le encanta el fútbol y vive también totalmente obsesionada mira le ha borrado a mi suegro la cinta que tenía grabada de Juan y medio para grabar la interesantísima liga de Vietnam ¿la liga de Vietnam? pero cuando vamos a nosotros está como Mardini es la mujer espectacular la liga pero los partidos cuando vamos a comer a su casa pero cuando va a mi suegra a comer a su casa nos sienta todo en la mesa 4-3-3 4-3-3 y nos pone a rematar las armóndigas según van saliendo de la cocina y la foto del San Pancrasio la ha sustituido por por Modri ¿la ha puesto a Modri? a Modri con una manta de perejil tiene en la cocina pero hablando de bellezas hablando de bellezas no vea a Modri que Modri no vea no vea a Modri más feo que Modri mojado pues seco ya pero fíjate mojado Modri con la toalla aquí no vea a Modri saluda a Modri ahora que buen futbolista es Modri ahora perdón le voy a preguntar a José que maravilla es Modri hombre por favor ese hombre es un centrocampista yo creo hoy por hoy el mejor sin lugar a dudas lo diga tu suegra lo digas que lo diga fenómeno como emisión de juego y ponga y no lleva bueno entonces había dicho usted hablando de guapo ¿no? sí el que va por el centro comercial y pasa y ve un niño y dice que niño más feo y uno que estaba y dice disculpe es una niña ay no sabía que era su padre caballero soy la madre ah no dice no como la había visto con el bigote dice yo creo yo creo que usted la ha visto yo por aquí embarazada dice es adoptada ya me voy ya la niña era más fea que un chino con rastas bueno en fin querido radio oyente que el fútbol aparte de ser un deporte es un elemento de distracción diversión muy importante y sinceramente siempre viene bien distraerse y divertirse pues siempre hace falta la verdad bueno y si es falta porque la tiré Messi pero señores con Marlentes aprende fuerte el aplauso para nuestro catedrático Marlentes yo creo que no paro de aprender si no sabía ahora sé la wikipedia espacio publicitario momento del programa patrocinado por ¿estás cansado de ver a tu equipo perder? ¿detestas ver cómo los jugadores de tu equipo no sudan la camiseta? pues ponle solución con las gafas de cristales opacos cero visión de laboratorios no se vená ve a el estadio empeña un riñón para apagar la entrada y colócate las gafas cero visión y ¡zas! como por arte de magia jamás volverás a ver perder a tu equipo del alma gafas cero visión de laboratorios no se vená ahora también con cristales tintados antirreflectantes y por asesoramientos profesionales de todo tipo mi cuñao le asesoraremos de todo declaración de la renta once inicial del real madrid punto de cocción de los langostinos absolutamente de todo asesoramientos científico técnicos mi cuñao con la primera consulta le regalamos un libro con expresiones de cuñaos como que no te entera tú que vas a ver o lo que le suena a tu coche es la tocola asesoramientos mi cuñao argumentos certificados fuerte el aplauso para las patrocinadoras del show del comandante Lara y yo me voy a dirigir a aquel córner ya que estamos hablando de fútbol hoy en el show para que nos sentemos José y yo porque llega el momento de la entrevista en profundidad José por favor tome asiento aquel claro que sí el asiento no es muy cómodo pero bueno sentarte sí pero para levantarte es lo complicado para levantarte luego tiene que venir grúas marín para subirnos para arriba bueno ha llegado el momento más profundo de la noche aquí arranca la entrevista en profundidad José decir que ni tú ni yo conocemos las preguntas me la han pasado nada más llega y no tengo ni idea de lo que hay aquí que el único que las conoce es el guionista que las ha escrito y que por ello se encuentra cumpliendo condenas en Puerto 3 ahora mismo dado estos datos pues que puede salir mal ¿verdad? vamos allá querido querido José ahí va la primera pregunta sorprendentemente el que ha escrito la entrevista sabe que te fuiste con 13 años a Madrid y que desde entonces no has parado ¿qué queda José? ¿qué queda de aquel niño que llegó a la capital para buscarse la vida? oye mira que pregunta más bonita ¿verdad? la habrán sacado de internet ¿qué queda? ¿qué queda de aquel adolescente con 13 años que se encaja en la capital de España y dice venga hay que buscarse las papas bueno pues yo creo que queda mucho ¿no? porque realmente esos son los buenos principios y si no te acuerdas de eso de cuando llega de Jerez de la frontera de un pueblo yo no había salido de Jerez en mi vida afortunadamente pues bueno mi padre mi madre pues sabía que estaba allí su hermano mi tío Manuel me quedé allí con ellos y realmente tengo que decirte que eso no se me olvidará nunca ¿no? porque son momentos donde echas mucho de menos a tu familia a tu padre a tu madre a tus hermanos donde eres un niño realmente claro y más con esta edad que te estás creando todavía como persona lloras mucho porque sí lógicamente lloras mucho pero bueno tú tienes la ilusión de querer ser artista ¿no? de querer ser artista fíjate que palabra más fuerte ¿no? yo ahora digo que soy cantado fíjate yo no me atrevo a decir ni que soy artista pero en aquella época sí te quieres comer el mundo quieres ser artista y con tu fatiga y tus cosas pero tú quieres estar ahí ¿no? entonces es una época de mi vida que la recuerdo con muchísimo cariño y ojalá se pudiera volver para atrás y volver a vivir eso de verdad Dios que guay que guay como yo me he quedado aquí ahora imagina que termina el programa aquí con la cara así pues sí pues hombre que tengas presente cada día cuando tenías 13 años pues da da clara muestra de la humildad que ampara José Mercé hay una cosa que yo siempre yo empecé en Cádiz casi recién cumplió los 13 años yo llegué a Madrid me quedaba un mes para cumplir 14 empecé en Cádiz en el tablao se llamaba así el tablao y yo me acuerdo que me daban 15 duros me pagaban la pensión y me daban de comer y entonces Muma María le decía a Rancapino Rancapino ten cuidado del niño porque Rancapino fue de los primeros que nacieron en Cádiz Rancapino cuando estaban los fenicios en Cádiz fue él el que los recibió ahí en el puerto bienvenido un besito a ti por Dios mi tío Rancapino yo tengo que decir que cuando él nació no había niños para ahogar hay que ver entonces con casi 14 años ya estaba 15 duros como suena eso para la gente de los millenials 15 duros pues serían ¿cuántos son? 0,60 euros una paguita ¿cuánto es? ¿cuánto es? 15 duros un euro es 1,66 pues no llega ni a 10 euros y 10 euros son 1,600 pesetas 75 pesetas un cheque un cheque los niños no, no, no el padre es que le daba tu dinero al del tablado al final para cantar te has dado cuenta de que las matemáticas es lo que más controlo yo y Pablo también además de que las matemáticas es lo mío entonces salta a la vista que yo soy un excelente deportista ¿verdad? era más que hay que verme yo practico el ciclismo desde chico y soy un enamorado de las rutas sobre todo de las rutas gastronómicas de las rutas de los pueblos blancos y paro en todas las ventas que buena ruta esa José para conservarte así de bien porque ahora ya si nos centramos en tu figura que está siempre maravillosamente por favor ¿qué es lo que hay que hacer? ¿algún deporte o qué? no hay que hacer tener estos genes estos genes de la familia de los Zoto las canillas ¿estás viendo las canillitas así? sí más bien mal hecho mal hecho pues si estás mal hecho tú entonces lo mío ¿qué es lo que es? yo estoy hecho con los desechos de un quirófano yo creo que me pasó lo que me pasó Luis de mi corazón un día en Chipiona cuéntanoslo mira en Chipiona voy una noche al bingo con mi señora la señora se mete en el bingo y yo me quedaba allí con el portero allí al reino sí iba yo con mis pantaloncitos cortos ajá y cuando te vio a las piernas que te dijo y el Pepe tiene mucho aire para descansar el Pepe tiene mucho aire y cuando yo llevamos toda la noche allí riendo y hablando me dice José tú no te vayas a molestar dice pero es que ha habido muchas quejas de la clienta no vayas a venir más en pantalón oye y de deporte deporte yo la verdad que debería de hacer algo de por lo menos andar porque hay veces ya que ni ando y si voy con los amigos con la partidita y la verdad que hago un poco de deporte tengo que hacerlo y lo voy a hacer que si no lo prometo aquí en Canal Sur lo prometo delante de mi primo lo está diciendo en el show del comandante Lara José Mercé va a empezar a hacer deporte cualquiera lo aguantara bien bien fuerte bien bien y me voy a quitar de fumar aquí en el show del comandante Lara os prometo que me quedo muy poco para que me quito estamos hablando aquí del físico hablando de físico José que suavizante par pelo me recomendaría como te mantiene esa melena tan maravillosamente bien porque ya hemos hablado de tu físico pero luego ya la melena también tan maravillosamente como la tiene además con ese color ya que que está guapo está chulo está chulo porque tú tú eras castañito pero ahora el remédito todavía rubio rubio el pelo rubio pero el color que te te ha quedado ahora es que Dumbledore tú impone el respeto te ve a entrar y dices de verdad que yo al principio del programa te veía y digo este hombre que maravilla tenerla a la vera yo la verdad que lo que no sé de verdad te lo digo yo no sé como no estoy como tú Luis porque es que tú sabes lo que sudo los conciertos yo soy de los que me levanto todos los días me ducho y me lavo la cabeza diario y luego los conciertos es suda suda la cabeza un papá yo no sé como de verdad yo debería estar como la cabeza como tú la cabeza como la rodilla de una cámara que la tengo yo alguna vez José has comentado que tú come poco o que ni come antes de las actuaciones que tú quieres salir para que no haya problema con la digestión ahí que tú estés en el escenario vamos igual que yo que yo yo me he comido hoy nada más que un plato de bersa y con su pringante de venir para acá y yo estoy así de no comer antes de las actuaciones yo practico el ayuno voluntario y como es voluntario pues no lo practico ahora me doy esa propia no lo voy a hacer no, ahora en serio ¿tienes alguna manía antes de cantar algún ritual? ya nos ha dicho lo del reloj pero hay otra cosa más para salir al escenario que José Mercén no puede dejar hacer antes de deleitar a su público hombre yo siempre siempre lo he dicho y lo diré siempre me encomiendo a mi hijo curro cada vez que salgo al escenario eso está muy claro eso lo hago siempre y además hay un momento que que si pudiera sí me sobra todo me saldría desnudo al escenario escúchame de lo que me entra me sobra la chaqueta la camisa me sobra todo hasta que yo no estoy en el escenario y hago un par de cantos y yo voy a ver a mi gente a mi público bien no me ya me quedo ya dice aquí está José ahora y disfruto muchísimo eso sí los dos primeros temas entonces lo cantas no, no lo paso muy mal la verdad que lo paso muy mal yo pienso que el día que no me pase eso es que me quiero quedar en casa eso lo tengo muy claro maravilla claro que sí hay que tener siempre esas mariposillas en el estómago esperamos mariposas no, tú lo que tienes ahí es que no veas que parece que te van a pegar un palo todas las mariposillas son mariposillas o sea ahora fuera mariposillas nomás a ver yo tenía por aquí sí, sí pero tenía yo por aquí José a ver Oripando es tu nuevo disco que significa sol el amanecer de un nuevo día en nuestro idioma en nuestro idioma de los gitanos calor el oripandó es el sol el amanecer de un nuevo día exactamente aunque tú lo has lo has hecho tuyo ese propio término y tú aquí pues lo lo llevas más ligado a la pureza a tu propia vida a a cómo te buscas tú el sustento tú has hecho de Oripando como tu vida ¿no? en un disco es que realmente es una autobiografía mía ¿no? yo creo que lo que hago es cantar cantar lo que a mí me ha sucedido a través de mi carrera dentro de todo lo que he podido contar porque en este caso yo tengo que agradecer a mi compañero y gran músico Antonio Orozco que él escribía ¿no? porque yo le contaba cosas y él tiene una sensibilidad para escribir pero de hecho hemos estado dos años y medio con este trabajo que yo no quiero pecar de de ser decir no yo no lo llamaría un disco yo lo llamaría una obra ¿no? Oripando es una obra lo voy a hacer aquí el día 30 de de septiembre lo voy a hacer aquí en el Cantujar Center el Oripando y bueno pues desde aquí digo a todos los radio oyentes y a todos los que nos están viendo aquí decirle que merece la pena ir a ver ese concierto porque vais a ver a un José Mercé muy vanguardista muy nuevo todo pero además sin perder nunca la raíz y la pureza del flamenco así que nada invitados quedan todos venga fuerte el aplauso para José Oripando en Sevilla el 30 de septiembre por cierto para ampliar más el espectro también tenemos aquí que el 12 de octubre vas a estar en el Palacio de Congresos de Granada también para que más andaluces también puedan acercarse que le coge regular y a Sevilla porque vayan a Granada a verte así tenemos hombre un día muy especial un 12 de octubre muy especial pues maravilla muy bien tu tocado siempre ha sido Morado que en paz descanse que en paz descanse siempre lo has dicho no no lo he dicho y lo digo y lo sigo diciendo sin que se moleste nadie para mí para mí Moradito Chico ha sido la mejor guitarra de acompañamiento que ha dado a la historia de España fuerte el aplauso para Moradito Chico nos está viendo desde arriba claro que sí para mí sí y nos acompaña siempre que guitarrista y hemos hablado de guitarrista pero lo que yo no sé yo sabía que Moradito era tu guitarrista pero el cantao de José Mercé el cantao el cantao quien ha sido de todos los cantos de la historia de todo lo que tú has escuchado que tú has escuchado a los mejores para mí siempre yo creo que todos los de CAI somos así de esas provincias de CAI somos así nosotros somos muy caracoleros yo Manuel Manuel tío Manuel era demasiado y luego ya si nos vamos más antiguos imagínate lo que hemos tenido en Jerez ha sido cuna del cante Manuel Torres el Gloria Fernando Terremoto mi tío Sordera el Fernita bueno es que si te pones a hablar de esos grandes cantadores que ha dado esa tierra tío Borrico a tu padre ay Dios mío mi alma que ya me va a mí aquí me va a derretir me va a derretir hombre mi padre mi padre mi padre que no era mi padre mi padre no se dedicaba profesionalmente al cante pero pero es verdad que por favor que conocía muchísimo el cante y gustaba escucharlo por favor y el eco de Zaytano que lo tengan su gloria Dios mío de mi alma de mi corazón y el eco de tu padre como era ahora vamos a darle un fuerte aplauso a mi padre caramba que sí dale 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 速os dale le honesta y ahora ya lo llaman que le digo ya a ste caballero que está dejando maquilla además derretida ahora mismo pa animarnos un poquito vamos a escuchar a esta maravillosa banda calambres que todas las semanas ponen el punto maravilloso de música aquí en este programa así que José tu y yo nos vamos a ir para bambalinas y vamos a hacer que la gente disfrute con calambre fuerte el aplauso para Calambre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola, Calambre! Vamos a cantar un temito aquí juntos. ¡Por fin! ¡Vamos, vamos, vamos! Alejandro Sam. Corazón partido. Rock. En español. En coreano. Vamos a ver. Ya lo ves que no hay dos sin tres. Que la vida va y viene. Y que no se detiene. Y qué sé yo. Pero mírame, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste nuevo el corazón partido. ¿Y quién le va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién bajará tu encima de las esterero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién me va a curar el corazón? No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues no te preocupes, que nuestro elenco de actores y actrices son tan malos que estoy seguro que a ti después de esto te van a dar el Oscar. Te llama Almodóvar después de esto. Por favor, adelante los actores. Vicente Ruido, Lucy Paradise y Carlos Granadero, por favor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos a ver. Y ahora Che Matagua nos va a explicar un poco de qué va esta sección. Vamos a ver. Vamos a hacer una mezcla, ¿vale? Que se llama La Gran Jugada de Canal Surradio con la vuelta al cole. ¿Vale? Y aquí arranca La Gran Jugada Escolar Surradio. Adelante, Luis, desde los estudios centrales, por favor. Hola, 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 hola. Bienvenidos a esta retransmisión deportiva de La Gran Jugada Escolar Surradio, donde nuestros reporteros nos van a traer el minuto y resultado de una trepidante jornada de la vuelta al colegio de los niños de Andalucía. ¡No es así, Manolo Brama! Pues así hemos mandado unidades móviles a todos los terrenos y algún que otro descampado para cubrir la entrada de los nenes. Eso sí, si los padres y las madres paradas con sus coches, primera, segunda y hasta tercera fila les deja que se acerquen. ¡Atención, compañeros! ¡Infidencia en el colegio, Nuestra Señora del Señor! ¡Madre del amor hermoso! Llegamos cinco minutos del primer día y hay jaleo. ¡Cuéntanos más, Vicente Microfonado! Pues esto se veía venir desde bien temprano. Al abrir las puestas del colegio, los padres y las madres, después de casi tres meses de vacaciones de los niños, han empezado a lanzar con ansia, avaricia, a los paques dentro. Y al parecer, uno de los niños ha impactado la cabeza del profesor que estaba en la puerta. Y ahora mismo está conmocionado. ¡Le enchufo el micrófono! Es que mira que os lo he dicho, todos los años igual, que van a entrar todos, que no vamos a dejar ninguno fuera. No se me pongan nerviosos, por favor. Además, es que los niños cabezones lanzan los a la altura de la espinilla. Resulta que este año, por fin, la delegación ha mandado las espinilleras reglamentarias y nada, cabezón a la cabeza. Escalofriante testimonio. La verdad es que habría que trazar un criterio para estos casos, porque ya vivimos que pasó con un niño del año pasado. El pobre que tenía las orejas. Tenía la oreja como una... Como un Dacia con las puertas abiertas. Y lanzarlo, cogió vuelo y al campanario que fue a parar. ¡Vomitera en el volo volumen! ¡Atención que llega el primer vómito de la mañana! ¡Adelante, Carlos Gran Pandero! ¡Madre mía, vaya pato! Los niños de la familia Ruiz Pelayo de los Ojinos, en un berrinche, por no querer bajarse del coche para entrar en el colegio, se le ha venido una gran arcada y ha puesto a la gran fiesta, pero de la buena. ¿Y cuál de ellos ha sido, compañero? ¡A los seis! ¡Han sido los seis! ¡A los seis! ¡Ahora mismo el coche por dentro parece enteramente pintado a goteles! ¡Impresionante! ¡Qué jornada más trepidante! ¡Vomitera en la carretera! ¡Cielo santo, otra vomitera! ¡Estamos en racha! ¡Madre mía, casquitos! ¡Casquitos más grandes! ¡Entre unos y otros! ¡Ahora vengo que creo que voy a hacer lo que ya digo, que el gran Paco! ¡Ganas de qué! ¡De qué! ¡Aquí no hay partido! ¡Upa, que me voy! ¡Un momentito que te cuento lo que ha ocurrido! ¡Cuéntalo, cuéntalo! Porque ha sido justo al lado del coche de los Ruiz Pelayo de los Sojino, uno de los churumbeles del señor Ruy Pérez, al ver cómo estaban poniendo todos los Pelayos y con el ímpetu que llamaban a Juan una y otra vez, se ha puesto él también a lanzar con maestría y colocación galletas de chocolate, cereales y, cómo no, el zumito que ha desayunado el nene. ¡Fiesta por todos lados! Bueno, 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 creo que vamos a despedir la conexión de esta jugada de Escolar su radio antes que terminemos todos como una paella valenciana. Es decir, ¡todo pegado y con tropezones! ¡Querido hombre! ¡Eso es el otro mundo! ¡Contate contigo! ¡Pablo! ¡Espérate que sos pa' luego! ¡Que sos pa' luego! ¡Que sos pa' luego! ¡Ahora te lo cuento! ¡Vomitón, vomitón, 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 a mí me dicen en el larguero de tanto largar. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío de mi alma! ¡Se ha metido en la siguiente sesión José Mercé! ¡Se ha saltado la publicidad! ¡Espacio publicitario! Momento del programa patrocinado por... Clínicas de automasajes sensoriales Paco el Manco. Ven y reconectate tú a ti mismo con tus chakras más profundos. Clínicas de automasajes sensoriales Paco el Manco. 50 euros la media hora, sin colas y sin esperas. Paco el Manco, autocomplaciéndote a ti mismo desde 1989. Y por... ¿A quién no le gustaría saber inglés para cantar los grandes éxitos de toda la vida? Only you, but you want, but you want. El Only You de The Platters o grandísimos éxitos como el de Final Countdown de los Europe. It's tu final chau chau. Aprende inglés rápida y fácilmente con las letras de las canciones de toda la vida. Elvis Presley, Paco Candela o Whitney Houston con su famosísimo... I will always love the Joe. Banda sonora del guardaespaldas. I'm back here. We're never for you. Cursos de inglés cantando single English. Ya en la venta el primer fastículo en las mejores ferreterías. Fuerte el aplauso para los patrocinadores. ¿Qué versión imposible vas a hacer? La versión imposible que voy a hacer hoy se llama Yo Soy Gitano. Ah, va a ser la versión Yo Soy Gitano. Y es una versión imposible que hago con la banda sonora de Depeche Mode. De Depeche Mode. Y es un poco un llamamiento de que al final todos los que estamos aquí... A los que no les han entendido, Depeche Mode. De Depeche Mode, está de Mode. La historia es que al final todos los que estamos aquí, todos los que estamos allí, han venido las mejores civilizaciones del planeta, han venido por aquí. San Jartacomé, Sanidad de la Camisa, con la palienta, ¿sabes? Y al final los que estamos aquí somos Xuxo de Pedrigui, ¿me entienden? Tenemos lo mejor de todas las mejores civilizaciones que han pasado por aquí. ¡Olé! 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 Pues voy a escuchar Yo Soy Gitano de Calambre. Así que nada, no va a ellos. ¡Vamos allá! ¡Olé! 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 ¡ a tu casamiento a partirme la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisita que tengo. Yo soy gitano. A mí me gusta saborear la hierba, la hierba buena y un cante por solear. Y una postierra y serena y una guitarra y tus ojos a la luz de una candela. Yo soy gitano. 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 Y vengo a tu casamiento a partirme la camisita que tengo. Yo soy gitano. 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 Y va al pueblo gitano. Maravilloso. De verdad. Qué cosa más espectacular. Qué bueno, eh. Además, esta música nos está llevando ya al rush final. Estamos ya invocando el final del programa. El túnel de vestuario ya para retirarnos para los vestuarios, eh. El rush final es un término muy deportivo. Y intentando arreglarlo. Bueno, y yo que sé, José, que tienen que ir a verte a Sevilla la gente, al Nissan, al Nissan no, al Nissan, aquí no, al Cartuja Center. Al Cartuja Center, que es más grande todavía, porque aquí tendría que venir cuatro veces para llenarlo cuatro veces. Entonces, también vamos a estar en octubre también en Granada, tenemos aquí apuntado. Y, entonces, yo no me quiero ir de este programa esta noche sin escuchar un poquito a José Mercés. Yo sé que esto es un atraco. Esto es un atraco que le estoy haciendo aquí a José Mercés, porque venía para la entrevista, para ser un ratito bueno con nosotros, pero no habíamos hablado nada de qué cantar y nada, no ha preparado nada con Calamé y nada. Pero, así, con un micrófono, eh, ¿el reloj lo tiene? ¿Te va a quitar el reloj? ¡Ja, ja, 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 ja! Porque te voy a pedir, voy a hacer un atraco, que aquí a capela, que tú aquí con nuestro maravilloso público que ha llenado el Nissan Cartuja y con la gente que está escuchándonos por la radio y la gente que va a ver estas imágenes también cuando las colguemos en el YouTube y en todas las redes sociales. Bueno, me voy a guardar el reloj aquí para no verlo. Venga, perfecto. Tienes todo el tiempo del mundo, eh. Voy a cantar un fandanguito, se lo voy a dedicar a todos ustedes. Y todo esto lo hago por mi primo Luis, por el show del Comandante Lara. ¡Ole, honrado, honrado! Yo doy el pasito para atrás, José, todo tuyo, todo tuyo el show del Comandante Lara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!